Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy presentamos una proposición de ley que aborda una cuestión que nos parece de enorme relevancia, si no en términos cuantitativos, desde luego en términos cualitativos. En el año 2007, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se desplazó el sistema de becas por motivos socioeconómicos, que, como sabéis, es uno de los pilares fundamentales que permite corregir las desigualdades por motivos de clase, y se puso en marcha un sistema de préstamos-renta-universidad, lo que comúnmente se conoce como becas-préstamo, que básicamente es facilitar dinero público a través de entidades bancarias, como el Banco Santander y el Banco Popular, para que los estudiantes y las estudiantes pudieran financiar sus estudios de posgrado y de doctorado. Al principio, durante el primer año de esa convocatoria, las condiciones eran bastante favorables para quienes recibían estos préstamos, que básicamente no tenían intereses y se podían devolver a lo largo del tiempo cuando alcanzaran una renta anual, cuando se incorporaran al mercado de trabajo de 22.000 euros anuales. Si, después de 15 años, los estudiantes y las estudiantes no habían alcanzado este nivel de renta o no lo habían mantenido, pues esa deuda se cancelaba. ¿Qué pasó? Por eso, que en las convocatorias siguientes se endurecieron los criterios y empezaron a generar deudas sobre los estudiantes y las estudiantes, que siguen a día de hoy con una total opacidad por parte de las entidades bancarias, que en muchas ocasiones hizo publicidad engañosa sobre esas convocatorias, pareciendo que no tenían intereses, cuando después sí tenían intereses, y después incluso ha habido estudiantes que han recibido amenazas diciendo que se les va a incluir en una lista de morosos porque no han podido devolver este préstamo o renta, cuando en realidad muchas de esas personas tienen ahora empleos enormemente precarios que no les permiten devolver ese préstamo. Nosotras lo tenemos claro, creemos que hay que volver a las condiciones iniciales y que está en las manos del nuevo Ministerio de Ciencia y Universidades el revertir esta situación y sacar a más de 5.000 estudiantes que están en esta situación y, desde luego, apostar por un sistema de becas por nivel socioeconómico, que es la variable que más predice actualmente el rendimiento de los alumnos y las alumnas, para seguir avanzando, que es nuestro objetivo y es el planteamiento de Unidas Podemos, que es una accesibilidad universal a la educación superior que no esté supeditada a la gestión de entidades bancarias, sino que todo el mundo pueda acceder a estudios universitarios y todo el mundo que quiera, por supuesto, y eso se traduzca en un buen sistema educativo público que esté bien financiado, con reducción de tasas, con buenas becas, y eso permita a la gente que quiera ir a la universidad. Actualmente este sistema, desde luego, no es el nuestro, pero sí que es verdad que hubo gente que se quedó en esa situación que necesita recuperar las condiciones de las convocatorias iniciales. Pues, efectivamente, hoy presentamos una proposición de ley sobre los préstamos de renta a universidad, que queremos que sea una exigencia también del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Ya hace un año aprobamos una proposición no de ley, con esta misma temática, para recuperar las condiciones iniciales que tenían estos préstamos de renta y que se cambiaron, ya he supuesto, una losa de sobreendeudamiento para más de 5.000 estudiantes. Y ahora traemos una proposición de ley para que el Gobierno se comprometa y actúe. Creemos que el Gobierno socialista tiene una responsabilidad. Hay que recordar que fue otro Gobierno socialista el que puso en marcha los préstamos de renta frente a las tradicionales becas por criterios socioeconómicos, por criterios de renta. Un modelo que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos o Chile ha llevado a un sobreendeudamiento masivo por parte de los estudiantes, incluso antes de entrar al mercado laboral. Y con esta proposición de ley, efectivamente, queremos corregir esta situación. Queremos que esos estudiantes que se quedaron apresados por la deuda estudiantil, porque se les cambiaron en mitad del partido las reglas de juego y lo que en la primera convocatoria se les permitía, por ejemplo, que estos préstamos de renta no tuvieran ningún tipo de intereses, tuvieran que ser devueltos solo cuando se alcanzaba un nivel de renta de 22.000 euros y quedaran exigidos a los 15 años si no se alcanzaba ese nivel de renta, bueno, pues que se recuperen esas condiciones iniciales para aliviar la deuda. No solo porque sea nuestro modelo, nuestro modelo educativo, defendemos un modelo de becas por criterios socioeconómicos y no de préstamos bancarios, sino también por las irregularidades que se han acumulado sobre este tipo de actuaciones, de préstamos de renta, que han dejado entrampados a muchos estudiantes. Creemos que para recuperar una universidad pública y de calidad hay que cerrar ya de una vez el capítulo de los préstamos de renta, apostar por un sistema de becas generales con más mejor dotado y, sobre todo, bajar las tasas. Creemos que el problema, al fin y al cabo, por el que la gente tiene que pedir este tipo de ayudas que gestionaba la banca privada es el de una subida de tasas universitarias, tanto en grado como en posgrado, que no han permitido a mucha gente ese acceso universal a la educación superior. El préstamo renta quedó extinguido en el año 2012. Fue un programa que puso en funcionamiento el Gobierno de Zapatero y que, con el cambio de gobierno, no se le veía la utilidad. El problema es que mucha gente no puede hacer frente a la deuda que adquirieron porque cambiaron las condiciones de unas convocatorias para otras sin que las entidades privadas que gestionaban dinero público, era dinero del ICO, informaran a los estudiantes de que esas condiciones habían cambiado. Se calcula que actualmente hay todavía 12.000 estudiantes que no han ingresado la totalidad de ese préstamo que recibieron y que 5.000 estudiantes también tienen dificultades para afrontar ese pago. Por tanto, están con esa losa, con esa deuda, que no pueden devolver. Lo que nosotros estamos planteando es que se recupere para esa gente que no puede afrontar el pago las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, que es que las entidades bancarias en ningún caso puedan cobrar intereses, que solo se empiece a devolver el préstamo, porque era una ayuda al estudio, cuando se tengan ingresos de 22.000 euros y no cuando se tengan menos ingresos y que si una persona, por desgracia, durante el periodo de 15 años, como se decía inicialmente, no tiene ese nivel de renta, la deuda queda extinguida. Yo quería preguntar si tienen apoyos ya para la ley que han registrado. ¿Han recabado algún apoyo? Esta proposición de ley, en unos términos similares, salió aprobada como PNL hace un año con los apoyos de Partido Socialista, de Ciudadanos, de los grupos catalanes y vasco. ¿Solamente el Partido Popular se opuso a ella o se abstuvo? Ahora mismo no lo recuerdo. Entendemos que ahora que el Partido Socialista es el grupo que apoya al Gobierno, no tendrán tampoco ningún problema de apoyarla y de solucionar lo que ha sido un problema para mucha gente, poner fin a los préstamos de renta y ya sí, como ellos dicen, apoyar un sistema de becas que creo que es el que tiene que regir el sistema universitario. Gracias. Gracias.